Y el circo político y el quítate tú pa' ponerme yo, no solo ocurre aquí. En Washington, como dijo Silverio, también se da. A la toma de posesión de Bushito. ¿Quién? El hijo de Bush. Ah, Bushito. Bushito. El que no sabe comer pretzels y se ahoga. ¿Ustedes se imaginan si se come un canto homofongo? O una morcilla. Bueno, fue una buena representación de Puerto Rico encabezada por Edison Misla Algarondo. Modelo exclusivo de Armani. Este no perdió tiempo en decirle a Bush algunas quejas sobre Sila y a la misma vez manifestarle su posición incondicional para lo que el presidente le pida. De nuestra galería de los más notorios payasos del año, Edison Misla Algarondo. Caderón, that is her name. She blows me off, pues no sabe qué hacer. A la marina la pretende sacar. No more bombs. Yeah, baby. Talk to me, tell me your sign. Y yo seré tu aliado leal. You're playing games de Gustavo Maldear. But I like bombs. Yeah, baby. Y si esa vieja no te quiere apoyar, los cupones se debes quitar. Ella nos fastidió a pesquera chavo y se fue, roselló y el partido jodió. Yeah, she ban, she ban, she ban, oscila, she rules, she rules. Me enloquece como habla, exija, no puede parar. Esa mujer, ay, no va a llamar. She ban, she ban, me fastidia, she moves, she moves. Ay, me cansa, ministra, gobierna, quiere controlar. Que aquí en la pared uno va a llamar.